Este es el mensaje de hoy, sábado 12 de marzo de la primera semana de cuaresma. Pues, en este camino tan imposible que Dios nos reta a caminar, imposible porque somos humanos, pero posible porque Dios nos lo está pidiendo y Él nos promete que lo llevaremos a cabo si unimos muy bien nuestros corazones y mentes y alma a las de Él. Tenemos la mano de María. Cuando sientas que no puedes, Él nos dice, allí está tu madre. Así que, vamos a cerrar hoy con la misma frase con la que comenzábamos la semana. Así como la Virgen nos dice, haz todo lo que Él te diga, pues bien, Él nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Somos su pueblo. Y ojalá que nos tomemos tan en serio esto, que así lo sintamos. Amen a sus enemigos. Nunca consientan sentimientos negativos. María nos puede ser esa mano, esa presencia, que nos ayuda a tener esa sensibilidad de conciencia para filtrar los sentimientos y rechazar todo sentimiento negativo y amargo en contra de nadie. Somos su familia de Dios y de la Virgen María. Gracias. 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 Gracias.